De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos, en su programa Pastores con Olor Oveja. Este programa que está hecho para tener un contacto de unidad, de cercanía, con todos ustedes, apreciados televidentes, radio oyentes. Este programa para mostrar sobre todo, todo el trabajo y toda la obra de evangelización que se viene haciendo en nuestra diócesis y en toda nuestra nación. Terminamos el espacio anterior con la solemnidad de Corpus Christi. Hablamos las impresiones, la vista, las fotos. Yo quisiera preguntarle a ustedes, Padre Vicente y Padre Kennedy, sobre el contenido también. Decíamos de la alabanza, la adoración a Cristo y a Eucaristía, pero también a la palabra. Y como yo no me oí, que tuve la humilía, yo no me oí, me gustaría saber qué oyeron ustedes. ¿Cuál fue la impresión de ustedes sobre esta reflexión? Y también los queridos hermanos, los televidentes, pueden hacer su reflexión. Y enviarla por el correo, monseñor, un comentario en las redes, claro que sí. Gracias a Dios, monseñor, yo estaba ahí poniendo atención. El sonido era muy bueno, hay que, un sonido nítido para tantos fieles. Y ahí sobre todo se escuchó, así como centro, se hablaba de la responsabilidad social a nivel de la Sagrada Eucaristía. O sea que no celebramos nosotros, para nosotros mismos, sino que tiene un sentido también a nivel social la celebración y la fe, que va también en ayuda de otros, de los demás. En ayuda de dignificar la vida de los demás. Y que el Evangelio cuando llega al corazón transforma. Por eso es importante que en las celebraciones, la vida de fe tenga también una repercusión a nivel social y a nivel de nuestras comunidades. A mí particularmente me llamó mucho la atención, dentro de la homilía que nos dirigía, monseñor, este jueves en Corpus Christi, en la dimensión misionera de la Eucaristía. La dimensión de la misión que entraña también la Eucaristía. Y qué bueno que en esta parte, monseñor, nos ponía a nosotros en la línea del plan pastoral durante todo este año. Recordemos cuál es el lema del año. Con la Eucaristía, fuente de comunión, nos impulsa la misión. Impulsamos la misión. O sea, no es la parte solamente de quedarnos en recibir la Eucaristía, de la adoración a la Eucaristía, que esa parte, pues ya, la parte espiritual, sino que debe lanzarnos también a salir hacia afuera, hacia la misión, a comunicar esa fuente inagotable que nosotros hemos conocido y de la cual hemos bebido, que es Jesucristo. Y la Eucaristía, efectivamente, nos da a nosotros fuerza para salir a comunicar a Jesucristo por todas partes, y siendo testigos del Señor en todo momento y en todas circunstancias. De manera que esto nos planteaba a nosotros, monseñor, el desafío que para nosotros los cristianos, la Eucaristía también, pues, nos pone por delante y que tenemos que asumirlo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. De verdad que no. A mí me gustó, sobre todo, una parte que el monseñor resalta mucho, que es la parte de la comunión de la iglesia en sí, pero en este caso la Eucaristía fuente de comunión. ¿Por qué? Porque tiene que haber una unión, una integración, una comunión, común y unión, esa unión entre todos. Pero primero con Dios. Primero con Dios. La comunión es primero con Dios. Ahí está. La fuente de la comunión es la Trinidad. Primero con Dios y después con los demás. Exactamente. Y una comunión también a nivel de iglesia, que somos uno y tenemos que estar unidos, integrados, porque el mismo Evangelio ya es comunión, nos llama a eso, a la unidad. Y también esa comunión como hermanos que somos. Comunión también entre los movimientos, los grupos de oración, los carismas. Tiene que haber una comunión. Comunión también nosotros como nación, como país. Una comunión. Y como iglesia. Bueno, era simplemente para recordar eso, para recordar la reflexión y que los hermanos que nos escuchan y que nos siguen por televisión, que también recuerden este contenido, porque no nos podemos quedar en la forma y en la apariencia. También son los contenidos. Hay unos avisos que dan. Claro que sí, monseñor. Siempre hay que agradecer y dar esos avisos. Lo primero, monseñor, que usted estuvo en la parroquia de visita pastoral. La visita pastoral. Santa Cruz. La Santa Cruz. De Villamella. Ah. En la Santa Cruz de Villamella. ¿Y qué le pareció su visita pastoral, monseñor? Es una experiencia muy bonita. Fue la primera. Comencé con esa parroquia dinámica. Hay mucha vida en esa parroquia. Villamella. Es bastante grande. Hay que decir que la parroquia Santa Cruz de Villamella es la segunda parroquia de todo Villamella para allá. Y mira que Villamella hay muchos fieles. Y que son muchas parroquias allá. Son muchas, pero de esa, la primera fue el Espíritu Santo. La parroquia Espíritu Santo. Es la más vieja. Y después es la Santa Cruz. Es la segunda más vieja. Pero de ahí se han desprendido tantas parroquias. Y todavía grande, monseñor. Y todavía sigue grande la parroquia. Oye, qué bien. Pero fue muy interesante. Fue una reunión primera con el Consejo Parroquial, el Consejo Económico. Y ahí planificamos, hicimos el plan de trabajo de la semana. Como el programa que íbamos a desarrollar. Y todos los días fue de 9 a 9. Yo salía, bueno, de 8, porque salía a las 8 de casa y regresaba a las 9 de la noche a casa. Todo el día lleno. No había descanso. Yo lo vi, monseñor, en las fotos, sobre todo, cuando estaba participando en algunas actividades, reuniones, fuera de la parroquia. Incluso visitando, visitando ahí. Habían unos fieles. No sé con santitud. Visita a enfermos, visita en una clínica, visita a las escuelas. Normalmente trataba con los ejecutivos de la escuela, la unidad de gestión, algunos maestros. Y algunos que otros, alumnos. Algunas aulas. Sí. Después los distintos movimientos, distintos servicios de la pastoral juvenil, las catequesis, catequesis liturgia. Y todos también celebrarán celebraciones en las comunidades, en los sectores. Muy interesante los sectores, la vida de los sectores. Pues teníamos visita a los enfermos en los sectores y celebración litúrgica. Oye, qué bien. Entonces, Monseñor, me dijo usted que tenía varios aniversarios, tal sea de 25 años o de 50 también. Que tenía yo. No, no, no. De unos sacerdotes. Bueno, hay que destacar también que en esta semana ha cumplido 31 años de vida sacerdotal, ¿verdad? Monseñor Faustino Burgos Brisman, que es obispo auxiliar de Tarquidioses de Santo Domingo. Y es el Vicario Episcopal Territorial de la Vicaría de Santo Domingo Oeste. Así que nuestras felicitaciones todavía se valen, ¿verdad? Sí, sí, se valen todavía. A Monseñor Faustino Burgos Brisman por sus 31 años de ordenación sacerdotal. Y el otro es hoy, domingo. Es hoy, precisamente. Ha sido hoy la celebración. Que son 25 años. 25 años. Y por ahí viene la de Monseñor Nicanor Peña. Es el 22, los felicitamos. Serán 50 años. 50 años. Y los dos mellizos, Gregorio, Alegría y Martín. Y Martín. Que eran compañeros en el seminario, se ordenaron el mismo día, aunque no en la misma celebración. Y cumplen 50 juntos también. Son 100. Son 100 años entre los dos. Un siglo sacerdotal. Por ahí viene una fecha muy importante también, es el día de San Antonio de Pagos, 13 de junio. Se acerca. A Jesús Castro. Está cumpliendo 23 años. 23 años. De ordenado sacerdote. Jesús Castro. Bueno, muchas fiestas. Felicidades. Muchos cumpleaños. Nuestro obispo auxiliar. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, Monseñor. Sabemos que hay muchos cumpleaños por ahí todavía. Pero hay tiempo para dedicarle su comentario y sus felicitaciones. A todos ellos un saludo cordial y afectuoso. Esos que han cumplido, que están cumpliendo y que también van a cumplir. Lo que pasa es que es mucho trabajo y mucha entrega en esta arquidiócesis y en todo nuestro país. Monseñor, siempre esperan esa bendición de parte de la iglesia. Esa bendición que va directamente a los enfermos, que van a la familia, a los hogares. Esa bendición que ayuda a seguir adelante en la vida. Pero yo quisiera llamar a que se pongan en comunicación con nosotros, con el programa, para que algunas parejas que cumplen 50 años de casado y que son felices y viven esa entrega y ese amor. Estamos en el mes del amor, así que nos hagan llegar esa nota de su aniversario de matrimonio. De 25 para allá, de 25 para allá, en adelante. Pues terminamos nuestro programa agradeciéndoles a todos su participación, su atención y pidiéndole que sigan orando al Señor por esta arquidiócesis de Santo Domingo, que necesitamos mucha oración para el trabajo que es tan grande. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Muchísimas gracias. Pues entonces, importante ver como tantas actividades. A ver, que lleguen comentados. Que lleguen comentados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.